Vamos a bailar Y vamos a arrancar con algo clásico para que la gente se ponga a bailar en este programa Y empezamos a abrir las puertas para que este programa se ponga a toda madre Vamos a bailar Iniciamos Una cumbia con clarinete Es así como arrancamos Hoy nos acompaña el famoso muñeco Hoy le mandamos un saludo Esa noche para el rey de rock and roll Hoy nos acompaña Una cumbia con clarinete Es así como arrancamos Sigue Salud Salud Oye como dice Ese tema en especial dice Salud para el municor y su esposa pati O rompiendo reglas Oye como dice Ese tema en especial dice Salud para el municor y su esposa pati Salud para el vinicor y su esposa pato Salud para el municor Salud para el municor y su esposa pati Y su esposa pati Esa noche, para el famoso Acapulco, el que le hace la competencia de Montarmo, le mandamos el saludo. Esa noche nos acompaña el subido Chester. Esa noche nos acompaña el subido Chester, sí señor, con la patinopanía. Para el subido son los pianos, donde se acompaña el rey del ritmo y el sabor. Bueno, se acompañan las perversas del sabor a San Martín Carrera, Samanta y Addison, las perversas del sabor. Es así como regalos. Chester, milagros, gris. Adiós. Me guarda los huesos, manita. Adiós. Oye, como dice. Sí, sí. Ya llegamos, ya estamos aquí. Esa noche para... Te digo el famoso Chayal. Sampa Chacualí. Oye, con la perrinomanía. Toda mi gente en extrapa presentes. Qué bonitos sabores. ¡Wey! Cumbia, 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 Cumbia. ¡Ah, ah, 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 ah! Esa noche para toda la banda cabrona. Hoy como la Padrina María. Organización de Sferpic. La voz de Percio Peluche El chino de Mariano Todos los malvacados Palmaracas Chino poniendo su esposa Pati Parado Débora Corrumpiendo las reglas Vuelve a la fábrica María Adelito Campos Los malvacados Todos los dukes Santa Rosa y Zapa Los malvacados de Inomanía Sí señor de Coraza Pilas El domingo El santo Isabel y Zapa Los malvacados de Tengo Sí señor Estamos iniciando con la Padre y la Manina Vamos a dice Saludos para los tubas Uno de Puebla y el otro de Chimalgochal Ahí va Sí señor Hoy nos acompaña Cooper La Voz El sonido de Inman Bienvenidos Continuamos adelante Se sancionan eso Para que